La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. ¡El hormiguero! Hace un día perfecto para irnos de picnic real. A ver, Nana, prepara la cesta de picnic mágica. No puedo, Majestad. ¿Por qué no? La cesta de picnic mágica ha desaparecido. Querrás decir que la has perdido. Las cosas no desaparecen sin más. ¿Dónde se ha metido mi sillón? ¡Nana! ¡No puedo encontrar mi varita! Ya está. Un piano para entregar al rey. ¡Ven! ¿Estás listo? Ya voy, papá. Vamos, Ben. Tenemos que llevar este piano al pequeño castillo. Y no quiero llegar tarde. Así es, Ben. Los duendes nunca llegan tarde. ¡Y somos duendes! ¿Dónde está mi cuerno? Ben, tienes que cuidar mejor tus cosas. Un buen duende nunca pierde sus cosas. ¿Dónde está mi piano? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Hormigas! ¡Eh! ¡Esa es nuestra tele! ¿Por qué se llevan las hormigas todas nuestras cosas? ¡No lo sé! ¡Hormigas! ¡Qué desastre! ¡Vamos, nana! ¡Haz algo! Bien. Vamos a seguirlas. ¿A dónde se llevan las hormigas nuestras cosas? Seguramente a la hormiga reina. ¿La hormiga reina? ¿Es guapa como mamá? ¿Tiene vestidos preciosos y una corona reluciente? No. La hormiga reina es una reina un poco diferente. ¡Ahí está mi cuerno! ¡Ahí está mi varita! ¡Eh! ¡Ahí está nuestra tele! Las hormigas están llevando todas nuestras cosas. Sí, y las nuestras también. ¿Pero a dónde se las llevan? Se las llevan a la hormiga reina. Nana, te ordeno que tengas unas palabras con esa hormiga reina. ¿Y qué queréis que le diga, majestad? Ah, dile que deje de robarnos nuestras cosas. Lo haría, majestad. Pero no sé hablar hormiga. Es uno de los idiomas de insectos más difíciles, junto con el cien pies. Lo que necesitamos es alguien que sepa hablar hormiga. ¡Gastón! Muy bien. Las mariquitas saben hablar hormiga. Entonces, Gastón, puede ser tu intérprete de hormiga. Ya puedes bajar, Nana. ¿Podemos ir, Benillo, con ella? Sí. Pero no os alejéis de Nana para que pueda cuidar de vosotros. ¡Yujú! Iré yo también. Así podré cuidar de Nana. Y yo iré también para cuidar del señor duende. Estos túneles pueden ser muy profundos, ¿sabéis? ¿Cómo de profundos? ¿Llegan hasta el centro de la tierra? Espero que no. Ya me duelen bastante los pies. Por aquí. Debe de ser muy fácil perderse en estos túneles. ¡Es un laberinto! Espero que nos acordemos de cómo se sale. No os preocupéis. Yo sé lo que hay que hacer en un laberinto. Se cogen todas las desviaciones hacia abajo y una de cada tres hacia arriba. Es la manera de no perderse en un laberinto. ¡Ah! ¡Un túnel sin salida! Era una de cada dos a la izquierda. ¿Nos hemos perdido, señor duende? ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Hormigas! ¡Qué suerte! Ellas podrán decirnos dónde está la hormiga reina. Gastón, diles que nos lleven ante su reina. ¿Qué es lo que han dicho? Gastón dice que las hormigas nos llevarán. ¡Genial! ¡Yeehá! ¡Arre hormiga! ¡Yahú! ¡Ay, mis tripos! ¡Qué divertido! Aquí debe de ser donde vive la hormiga reina. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esa es la reina? Eh... Sí. Es... eh... grande, ¿verdad? Gastón, ¿puedes traducirnos, por favor? ¡Ah, ah! Os saludamos, hormigestad. Yo soy Nana Ciruela. Y yo soy Holly. Soy la princesa de las hadas. Yo soy el señor duende. Y yo soy la señora duende. Y yo soy Ben Duende. ¡Y somos duendes! Y usted tiene mi cuerno. Y ahí está mi varita. Y el piano del rey. Y nuestra tele. Y mi cesta de picnic mágica. Gastón, pregúntale si podemos llevarnos nuestras cosas. Creo que eso quiere decir que no. ¿Por qué no quiere devolvernos nuestras cosas, Nana? ¡Ay! Dios sabrá. ¿Para qué queréis todas esas cosas? Dice que son para comérselas, a pesar de que saben bastante mal. ¿Y por qué quiere comérselas si es que saben tan mal? Esto no es comida, ¿sabéis? La hormiga reina dice que antes recogían la comida que se dejaba la gente grande en sus pícnics. Pero la gente grande ya no sale nunca de picnic. Así que las hormigas tienen que comerse todos los trastos que se encuentran. Eso no es un trasto. Es un espléndido instrumento musical que tengo que llevarle al rey. No es bueno comer instrumentos musicales. Sí, ven. Está claro que es bastante tonta. Gastón, ¿no traduzcas lo que acabo de decir? No. Ah, cuando he dicho que erais bastante tonta, quería decir que sois muy lista. Ah, no parece que esté muy contenta. Si queréis comida, puedo hacerla con mi cesta de picnic mágica. ¿Qué os apetece comer? Le gustan las cosas dulces. ¡Qué clase de cosas dulces! Gelatina. Oh, puedo hacer gelatina. Ten cuidado, Nana. No queremos otra inundación. Tranquilos. Sé lo que estoy haciendo. ¡Cesta mágica! Por favor, gelatina, pero no mucha. ¿Queréis más? No hay problema. Mucho cuidado, Nana. Ay, señor duende, no sea tan pesado. Gelatina, gelatina. Un poquito más. ¡Nana, todas quieren gelatina! Vaya hombre. Estaré aquí todo el día. Voy a tener que hacer mucha más. ¡No, Nana, no! ¡Más, más, más! ¡No! ¡Inundación! ¡La gelatina nos está llevando a la salida! ¡Inundación! Creo que oigo algo. ¿Qué dicen? ¡Inundación! ¿Qué están gritando? ¿Sarampión? ¿Qué? ¿Sarampión? ¡Inundación! ¡Inundación! He recuperado mi cuerno. Y yo he recuperado mi varita. Y las hormigas tienen toda la gelatina que pueden comer. El piano está un poco estropeado. Me alegro de que no sea mi piano. En realidad, Majestad, sí es vuestro piano. Y va a llevaroslo. No pasa nada, papá. Aún suena muy bien. Mientras toquéis canciones que solo tengan notas altas. No pasa nada, papá. Sus нужноmême. ¡Inundación! ¡Y si no! ¡Muy bien! ¡Gracia! ¡Gracias por la gente! ¡Gracias!